Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Qué traman estos morenos? Pues nada, bueno, invadirnos. No, 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 rompiendo la pared. El guarden inquieto, ¿no? ¡Jolega, me han tumbado una bala! Dejo aquí C4, maestro, para la cámara de Gong. Echad un vistazo. ¿Lo tienes? Ah, estaba bien. Sí, pero mira la cámara y cuando esto... Me va a tirar la piña. Entra, entra. Y entra, este tío sabe mucho. Está ya ahí. Creo que lo ha pasado rusando. Joder, puto block de visión hacia abajo. ¿Pero qué se tira, tío? Porque, no sé. Porque puede. Es que, tío, yo no sé esto cuando lo van a parchear. Abandona eso, si no, maestro. No sé, podemos jugar un poquito más atrás, ¿eh? Ah, coña. Ay, go, go back if you want, doc. There is nobody covering you. We have come. ¿Quién está muerto? Ronda la Twitch. No, es otra una mía, no la rompáis. No les deben de quedar drones, ¿eh? Meten holograma. Joder. Le falla el pen. Nice VIP. Dragon now. Hot someone. Then Dragon, too. Twin Dragon. Drop a mod. Pero, tío. Es que este tío sabe todo. El Virtu este me da, me... No sé, es muy raro. No entra uno, ¿eh? Vamos para atrás. Lo tienes ahí en puerta de nuevo. Dragon, Dragon. Es tan raro este pavo. Sabe todo. Nuestras cámaras nos dan hackeadas. ¿Qué? ¿Qué? No, nos dan hackeadas las cámaras. No. Quince. Quince. Dragon, vengo. Vamos, tantos aves, más se yo. Mira, lo ves, te ha ido apuntando, tío. ¿Han brichado? No. Ahora van a brecha. ¿Y dónde estás? Muy buena. Buena, de dos. Esta piña es muy ganable, ¿eh? Hay que calmarse. Ellos son muy agresivos. Míralo. ¿Dónde? Y Yana, por detrás. Eh... Yana, por detrás. 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 No me ha cargado ahí. El pasaje es bueno, el cabrón. No pasa nada. Juegale más guarro. Yo qué sé. Me molesta que se ha tamuera. Me molesta que se ha tamuera. A la Yana. No he visto a Dragon. Pero ella es buena. No, tambor, tambor. Ah, es Bob Esponja, ¿sabes? La ha tocado a mío. Voy a ir con Warden porque esta me la convoco. Nada de Smoke. Le he dado yo. Le he dado yo. Le he dado yo. Bumpiando. Magnet ready. Magnet ready. Ando, we're eliminated. Baby, that's good. Ah. No, con la tuya no. Con la de uno de él. Algo de trabajos sexuales con la madre de una persona. Sí. Ay. 2023. Y seguimos metiéndonos con las madres. Los niñitos. Que apliquen para sanción. Está el lesión por aquí. Sí. Sí. Ay, casi me mato a uno. A ver, espérate. Que es que se puso por aquí. Uy, está ahí al fondo de Dragon. Vale, voy a entrar. Hay uno en Gong también. Another one en Gong. Voy a empujar al de Gong. Voy a poner una Kiba. Cuidado con los Kapcans, eh. Acordaros. La puedo romper, Miguel. Kapcans. Si te quitas, tira una piña. Ya está, ya está. Ahí queda. Hay otro más al fondo, Miguel. Vale. Está ahí el Kapcans. Quierra, quierra. Ya, ya. Mucho de recarga. Guarden conmigo. Otro más donde el Kapcans. Guarden conmigo. Conmigo. Que no me voy a comer tu Kapcans. Se ha metido, se ha metido. Cuidado que está abierto. Dale, he's open, Kapcans. No sé qué dice. ¿El Defo? Me mata, tío. Lo he dejado atrás cuando hemos tenido. Vete tú para atrás y que jonde la... Bueno, no me voy. Vale. Vale, vale. Es que me ha fallado ahí el Pau. Está sin comunicarse ahí. Tío. Le ha echado lío el guarder. Haciendo un prefire a la AS, tío. Me llevo yo la mocha al fondo. Está en un teme demasiado, my friend. ¿Hay alguna que te llevas? Voy. Ten cuidado de seguir ahí. Por favor, no tengo impactos. Sí, ese es el, ese o no. Tiene. Voy a ver. Tiro para mí, tiro para mí. Vamos a ir abriendo. Hay uno electrificando, o sea. Me he matado al de punto, pero me voy a rotar otro ahí. Tiro a my. Leon, ¿estás en patio? Yo estoy en punto. Joder, muérete, tío. Yo soy el lesión para ti, amigo. Será a my, ¿no? No, no. Estoy en punto, tío. Me he echado el punto, ya. Ah, no, ahí voy yo al de... ¿Me voy al de... ¿Otra vez 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 al de... La por él, la por él? Let's wait. She's going to plant. ¿Quién se ha suscrito? Señor Sergio, muchas gracias por ese Prime. Voy a plantar encima de la mierda. Ahí está, tío. Que ni push sea ni hace nada. Aquí conmigo. Yo creo. ¿Todo agua? Joder, tío. Dejo de apuntar y justo cruza, tío. Friendly mission successful. Detainy thingless. Es un acento de americano que no... ¡Eeeeh! Ah, quería que le hagan a... No es uno de aquí, eh. ¿Otra vez? No se cansan. A ver, ese otro no sé de quién es, pero espero que diga algo. ¿Una escopeta? Sí, ese es el smoke. Puesto castles. Cuidado dónde va a salir eso. Me mata. Dentro de vos. Estoy viendo el láser. Buen humo, smoke. Hestia puta. Tío, desde la brecha. El Giri en vez de cubrirte se pira para... Se ha pirado, ¿no? Se... Me ha vendido. Bueno, pues está muy complicado. Miguel, Miguel Frambostov. Está brichado, eh, David. Si te cargas el que tienes en la puerta, el izquierdo ahí. Si matas al de la derecha, que te está viendo detrás de bomba, y luego te cargas al de... No te has hecho leyes porque no has querido, eh. La que te da la info de dónde está bomba. Las cuerdas estas, ¿las van a arreglar alguna vez? Por el escudo. Yo can break the shield. No te enseñas. De un tiro. ¿Se puede... ¿Qué? ¿Se puede romper de un tiro? Ah, mira. Me mata a otro. Estoy jugando más mal. Anda, David, focus, focus. Fuck, fuck. ¿Qué opinas de la última que metieron? Es que yo hasta que no la vea... Veremos a ver, eh. Parece un poco compleja de manejar. Oh, casi. Reload. Y me matan. Es que... ¿Dónde, dónde, dónde? Qué malo soy. Amaru, detrás. Dragón. No se ha metido dragón bien para esta puerta. Muerta. Focus la cámara. Otro, otro. ¿Otro? No, no, no. Es la cam, ¿no? Sí. Vale, te he quitado las piñas. ¿Muertas? No, tío, vaya puto timing. Quería matar precisamente a las cargas. No, no está brechao. No, no está. No veo nada. Traps. Tadging. Abu, found a bomb. You must defend it. Abu, se hagan. Very low. In the corner. Behind the desk, Juan. Behind the desk. Behind the jack. Deutering. One is down. They're reviving. No, ya no. No, both inside. Both in A. One is down. Está aquí el llave. Y el mozi en dragón. Abajo hay otro, parece ser. Eh, por la ventana del hotel. ¿Todo el otro lado? Sí. Casi me pega, tío. I'm inside. One in the shield, on ping one. El Giri tiene karaoke, eh. Ya, pues, voy pa' allá. Rotar, rotar, rotar. No, 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 no. I'm in my way. 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 I'm blocking here. I'm going to push like drums. Joder, es que estoy muy lejos, tío. No sé por... Da igual, si hay tiempo. Recorre para el karaoke. Este por Geisha. O directamente por la ventana de karaoke. No puede. Geisha está limpio, eh, güey. Vale. Vale, haciendo el tonto ya, a ver, pues lo mato. Ay, fumo por aquí todos los cepos, eh. Mala juego. Me saldrá a ir, máquina. Vale, si barren, ahora bajo y pongo el C4. En un momento no lo voy a poner. He puesto uno. ¿Has puesto el de la... El de... Ah, vale, ya veo. He puesto uno en la puerta de... Ya veo dónde es, eh. Pero hay cámara, vale. Hay un on-rapped el de... Van a Geisha. Te acuerdas pues Geisha. Geisha, sí. Geisha, sí, sí, sí. Geisha. Pues que me voy a ir para el otro lado. Ah, vale, sí. Está electrificado y todo de locos. No, no, están fuera. Hay un on-rapped el de B. Joder, me mata al final, tío. ¿Para qué piqueo? Se come cepo, ¿no? Sí, se va a comer. Eh, uno de... Bridge, bridge. Bridge. Un... Use it. Joder, los capas no van a valer para nada. No puedo dar el rato del de ahí. Activa el... No, el roto. Vale. Hay un abajo. Si es un tipo de carao que es de... Carao que es de... Va a salir quieta, David. Ahí. Sube muy despacito. Te están intentando hacer la del ninja, ¿vale? Se baja, te digo. Bueno. Atao a Walva. La escalera. La escalera de principal. El de ahí. Esters. Main esters. Main, main. No, no. Lo ha herido, lo ha herido. Oh, nice. Chicos, qué bien. Qué alegría ganar este match tan complicado. Siempre se nos lían. Lo mata yo y me quita la... Y no me sale. Por favor. El otro todo enjureado. Se vuelve. Voy a llamarle hacker. El otro todo enjureado. 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 ¡Gracias!